La fórmula presidencial de Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo, participaron en un conversatorio organizado por FUSADES este martes, con cada uno de los candidatos presidenciales que competirán en las elecciones del 2019. Estos son los cuatro temas que los panelistas consultaron a los candidatos presidenciales. La idea es que sigamos conversando sobre cuatro aspectos que a la gente le preocupan, que tienen que ver con la economía, con el tema del desarrollo social, por supuesto con el tema institucional y un último aspecto que es el que continúa surgiendo en las encuestas como el principal problema del país, que es el de seguridad pública. Los aspirantes a la presidencia explicaron puntos de su plan de gobierno con los que trabajarán si llegan a ganar las elecciones y cómo piensan generar empleos y hacer crecer la economía de El Salvador. Pero nosotros sí tenemos un objetivo claro, estamos claros también de que el país viene de una economía estancada, que no habrá que ser más del 2% y sí creemos que hay que llegar a un 4, 5% de crecimiento para generar esos empleos. Son más o menos 50 mil empleos cada año que buscan oportunidades. Nosotros nos hemos puesto una meta de 300 mil empleos para los 5 años, que viene siendo 60 mil empleos por año. Entonces, no es solamente algo que se puede lograr, vamos a decir cómo es que se puede lograr, pero se tiene que lograr para el bien del país. Además, Calleja dijo que de llegar al Ejecutivo, trabajará para evitar la corrupción dentro de todos los órganos de Estado. Y para eso tenemos propuestas concretas que pasan por cosas como suspender los gastos discrecionales o las partidas secretas, como tú decís. Realmente no podemos tener una caja negra ahí donde no hay transparencia y se utiliza para cualquier, digamos, uso que el Ejecutivo busca. Eso ha sido la cortina que nos ha escondido la realidad de cómo se está manejando la corrupción y nosotros estamos a favor de la transparencia y la meritocracia. Primero, un primer acto de corrupción que a veces es invisible es tener gente incapaz y a veces ni lo consideramos corrupción y lo es. Tener gente incapaz hace que este país no logre los resultados que debería con los escasos recursos. Por eso que la meritocracia, lo que señala Carlos, un proceso transparente de selección de gabinete para nosotros es central. Segundo lugar, lo que hace la cara, evitar los conflictos de interés. Mucho de la corrupción se produce cuando simultáneamente una persona, un partido político, ejerce la función del partido político y está en el Ejecutivo. Por otro lado, como presidente, yo tengo que comprometerme en rodearme de la mejor gente, formar un gobierno en base a meritocracia. Ya hablamos de no más nepotismo, de no más dedazos por porcheradas, sino un gabinete realmente de calidad, de lujo. Con imágenes de Samuel Doño, este es un informe de la prensagrafica.com.